El municipio de Huatlatlauca, del Nahuatl, Cuautla, Atl, Tlatlauqui, Canmonte, Agua, Rojo, lugar monte donde el agua se tiñe de rojo es uno de los 217 municipios que conforman al estado de Puebla. Su cabecera es la localidad de Huatlatlauca. Asentamiento de grupos mixtecos y popolocas dieron origen a este poblado prehispánico. Sometido por los españoles hacia 1521. A esta región pasaron a evangelizar los frailes agustinos posterior su llegada a la Nueva España en 1533 después de la consumación de la conquista de México Tenochtitlán, fundaron su convento dedicado a los Reyes Magos entre 1536 y 1538 en esta población siendo los encargados de esta misión evangelizadora los Fray Jorge de Ávila, Roy Fray Jerónimo Jiménez de San Esteban. En 1750 perteneció a la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Puebla. Fue alcaldía mayor en 1768 posteriormente formó parte del antiguo distrito de Tepejsi y en 1895 figuró, como municipio libre. La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauca. El municipio de Huatlatlauca se localiza en la parte centro del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son, los paralelos 18-35-48 pulgadas y 18-45-54 pulgadas de latitud norte y los meridianos 97-54-54 pulgadas y 98-9 minutos y 54 segundos de longitud occidental. Sus colindancias son al norte con Magdalena Tlautlauquitepec y San Juanatzompa, al sur con Santa Catarina Tlaltempan y Chigmecatitlán, al este con Psicatlacoyán y Zacapala y al oeste con Teopatlan y Covatzingo. La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al la cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al La cabecera municipal hoy en día es el pueblo de Santa María de los Reyes Huatlatlauquitec y San Juanatzompa, al